Muy bien. Ahora los marcamos con una tiza para no ensuciar la tela y luego se pasa un cepillito y se queda como nueva. Verás, te muestro cómo. Doña Susana, no es por no venir a trabajar, que sabe que me encanta. Y más cuando me enseña el oficio, pero es que quería pedirle dos horas libres esta tarde. ¿Y eso? ¿Nada menos que dos horas? Es por cesario, el sereno. Que como anda desanimado el hombre, queremos hacerle una merienda en el altilla. Yo la recupero las dos horas en otro momento. Esas cosas se hacen el domingo para no tener que pedir horas libres. Ve, anda, pero no te acostumbres. ¿Has visto cómo las estoy marcando? ¿Se corta ya? Sí, cortemos estas dos. Voy a por las tijeras. Pero mira cómo están marcadas, que el próximo traje lo marcarás tú. Yo haré los arreglos con las medidas, pero lo marcarás tú. Buenos días. Doña Susana, por favor. Ha entrado en el taller. Quiere que la avise. Por favor. Si me permite. Agustina. Dile que no estoy. Pero si ya le he dicho que está. Da igual, invéntate algo. Pero que se vaya. Mira, ¿ves? Pues resulta que no está. ¿Qué ha salido? ¿Por dónde? No lo sé. Supongo que por la puerta de atrás queda el portal. A veces la usa. ¿Y no tiene idea de dónde ha podido ir? No, no tengo ni idea. ¿Por qué no miras en la chocolatería? Quizá haya quedado allí con alguna señora del barrio a tomar un chocolate. Gracias.